Soy de Guanajuato, ¿cuál es tu comida preferida? Los tacos con chile Eso, los tacos con chile Y por este lado tenemos Amichistris Orale Amichistris ¿De qué parte de México es usted? Muy de Guadalajara A ver, el saludo al macho ¡Hija! No es mi amigo, no es mi amigo ¡Amenos es mi amigo! Eso, muy bien A ver chicos todos nos ponemos de pie el último